En Costa Rica hay más de 700 barrios informales, conocidos popularmente como precarios. De ellos, un 40% se encuentra en la gran área metropolitana. Esto significa que miles de personas viven en riesgo ya que estos lugares no cumplen con las condiciones adecuadas de ordenamiento territorial. Para brindar una solución a esta problemática, la Universidad de Costa Rica creó una herramienta que mide el riesgo y la vulnerabilidad de cada uno de estos barrios. Se trata del índice de riesgo de asentamientos informales de la GAM de la Escuela de Geografía creado por el doctor Adolfo Quezada Román. En este caso se identificó cuáles son los que tienen mayor riesgo y por tanto podrían verse afectados por desastres en un futuro cercano, pensando más que todo en amenazas hidrometeorológicas que son las más comunes en nuestro país con más de un 90% del total. Entonces ahí era importante entender cuáles tenían más riesgo ya sea de inundaciones o bien de deslizamientos. Se logró ver que había mucho hacinamiento en algunas de ellas y entonces indirectamente se puede saber cuáles van a tener más riesgo de incendios estructurales que en este caso es una de las amenazas más grandes de los asentamientos informales, no solo en Costa Rica sino en el mundo. Este índice también determinó que los cantones con el mayor número de asentamientos informales de la GAM son los que tienen mayor riesgo de desastre por inundación, deslizamientos o incendios. Primero hay que llamar la atención de que los cantones que históricamente tienen más cantidad de desastres son también los que tienen más proporción de asentamientos informales en alto riesgo. ¿Cuáles son esos cantones? San José, Estades Amparados, Alajuela, La Unión, Cartago, Heredia, Goicochea, Curriabat. El estudio de la UCR también encontró que los 10 cantones que concentran las unidades de mayor riesgo también tienen características habituales como una alta densidad de población y un bajo índice de desarrollo social. Estamos bajo un enfoque que más bien es reactivo, sucede el desastre, vamos y lo atendemos, se reconstruye y simplemente se habilitan los servicios. No estamos pensando en una prevención o una planificación territorial ni siquiera a corto plazo. Entonces eso está generando cada vez más condiciones de riesgo y el cambio climático especialmente se está poniendo como un gran riesgo para la planificación territorial que ya es limitada. Entonces vamos a tener cada vez mayor número de desastres anuales, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces ahí es donde este estudio y este índice para los asentamientos informales toma mucha relevancia porque son las zonas más vulnerables dentro de esta dinámica urbana. El barrio Betel, ubicado en el Cantón de Barba, forma parte de los asentamientos informales más riesgosos de la provincia de Heredia. Mayrene Méndez es vecina de este barrio y comenta cómo ha vivido en este lugar por más de 30 años sin percibir este riesgo. Bueno, es un barrio, un lugar que comúnmente le dicen precario, ¿verdad? El cual no estoy muy de acuerdo con el nombre porque a la par de otros lugares que sí son precarios es muy diferente. Hay edificaciones bien hechitas en cemento, la mayoría de sus casas son seguras, no hay tugurios, si acaso dos o tres casitas de madera, no hay latas. Es un lugar súper tranquilo para vivir. Vemos como, estamos rodeados de naturaleza, contamos con los servicios públicos, ¿verdad? Luz, agua, cable, teléfono, internet. La escuela está a cinco minutos del lugar. Hoy por hoy es un lugar decente, edificaciones bien hechas, como le comenté anteriormente. No sabíamos que ocurría un... o que estamos en riesgo, al menos los vecinos, de que viven a la par de la sequía. No sabíamos que existía un estudio donde se demuestra eso. Más es importante, ahorita que nos damos cuenta, pues informarlo a ellos para que se preparen, ¿verdad? No sé, tal vez haciendo muros de contención o demás. El índice de riesgo creado por la Universidad de Costa Rica tiene como fin aportar una solución a nivel nacional para gestionar y prevenir el riesgo de los miles de costarricenses que habitan barrios marginales en la GAM. Los resultados de este estudio son una herramienta útil para que las instituciones públicas encargadas de la gestión del riesgo puedan tomar decisiones más certeras en esta materia. Reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.